¿Qué es la teoría de las placas tectónicas? No es que esté todo acabado, continúan haciéndose descubrimientos, pero la teoría de las placas tectónicas para 1970 estaba bien formada. Una de las consecuencias de esta teoría es explicar, entender bastante bien por qué hay volcanes, por qué hay terremotos y cómo existe otra cantidad de evidencia del dinamismo terrestre. ¿Qué es la teoría de las placas tectónicas? En ciencias de la Tierra hay que hacer observaciones y hay que hacer experimentos, pero tanto las observaciones como los experimentos son difíciles, tienen problemas. Primero, porque los fenómenos a observar son enormes y no se pueden ver directamente. Segundo, porque además muchos de esos fenómenos son lentísimos y a veces ni nos damos cuenta de que están ocurriendo cosas a escala de tiempos humanos. Y en tercer lugar, porque los fenómenos son enormes y en tercer lugar, porque los fenómenos con mucha frecuencia ocurren debajo de la Tierra y no se les puede ver. O sea, que la observación es muy importante, pero es muy difícil sortear esos problemas. Con la experimentación ocurre lo mismo, que se pueden hacer experimentos en un laboratorio, pero es muy difícil reproducir las condiciones de lo que ocurre en la Tierra, en el experimento, por esos problemas de tamaño, enorme lentitud y tiempo de inundación, y es muy difícil extrapolar los resultados de los experimentos a lo que ocurre en la Tierra. Así que, aunque es necesario hacer experimentos, es necesario hacer las observaciones, la investigación geológica tiene que proceder combinando principios de física, principios de química, observaciones de muchas clases, de muchas escalas y experimentos para formular una hipótesis de qué es lo que está ocurriendo. Y entonces, basados en esa hipótesis que se formula, hay que buscar consecuencias de esa hipótesis, hay que predecir, pronosticar consecuencias posibles de esa hipótesis, y luego volver a la naturaleza y tratar de verificar o refutar esas consecuencias de la hipótesis. Pero, utilizando evidencias distintas de las que se utilizaron para construir la hipótesis, para empezar, es un proceso muy complejo. Voy a dar un ejemplo, un ejemplo de este procedimiento muy indirecto y muy combinativo, combinar muchas cosas a la vez, teóricas, prácticas de observación, de experimentación, de física y de química. Por ejemplo, resulta que es muy fácil calcular la densidad promedio, la densidad media de la Tierra entera. Se puede medir, se puede calcular el radio de la esfera terrestre, como acaba de decir Luis, ya o hizo a Heratóstenes, calculó el radio de la Tierra, que resulta ser un poco más de 6.400 kilómetros de radio, y es muy fácil calcular, con el radio se puede calcular el volumen de la esfera, y es muy fácil calcular también la masa total de la Tierra, basada en la ley de la gravitación de Newton, con siglo XVIII. Conociendo la masa entera, dividiendo la masa por el volumen, se puede calcular la densidad media de la Tierra, y resulta ser de 5,5 gramos por centímetro cúbico. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, entonces es casi 6 veces más pesada, de mayor densidad que el agua. Eso es la Tierra entera. Sabemos que todas las rocas de la superficie de la Tierra, las calizas, el basalto, el granito, el mármol, las arcillas, areniscas, todas tienen densidades de menos de 3 gramos por centímetro cuadrado, tal vez un poco más alguna, pero en general mucho menos del promedio. Así que inmediatamente puede uno decir, concluir, que el interior de la Tierra está estructurado en una corteza, en una corteza mucho más delgada de lo que representa este dibujo, una corteza, en inglés, brust, que es sólido, por supuesto, un manto de unos 2.500 kilómetros de grosor o de espesor, de aquí a aquí, un manto de una densidad, tal vez, intermedia, de 4 o 5, y un interior, que es el núcleo de esta parte de aquí, que tiene que tener una densidad elevadísima para que la densidad promedio sea de 5 y medio. Tiene que tener una densidad de al orden de 10 gramos por centímetro cúbico. Y sólo con eso ya se puede casi dejo adivinar que el núcleo tiene que ser de hierro, que es el único elemento suficientemente pesado que puede ser fabricado en suficiente abundancia para ese volumen tan enorme. Bueno, el radio del núcleo, el radio total, desde el centro, hasta aquí, el núcleo tiene dos partes, el núcleo interior y el núcleo exterior. Bueno, pues, entre los dos son unos 3.500 kilómetros de radio, dentro de aquí. Es decir, con este cálculo tan sencillo, uno puede deducir que la Tierra tiene una estructura con un huevo duro, una corteza y un manto, la corteza muy ligera, el manto intermedio y el núcleo muy denso. Esto se puede luego confirmar, es decir, esa hipótesis, esa estructuración, se puede confirmar luego, independientemente, por cómo se comportan los terremotos. Es decir, utilizando los terremotos, esto es lo que hace un sismólogo en observatorios sismológicos, utilizando los terremotos como señales que se envían a través de la Tierra y a la velocidad que se propagan y por el tipo de materiales que se propagan, se puede deducir todo eso de cómo se propagan las ondas sísmicas. Se puede comprobar que, en efecto, el núcleo es muy, muy denso y se puede comprobar que la parte interna del núcleo es sólida, la parte exterior del núcleo, que también es de hierro, que está fundida, que el manto es sólido y que la corteza, ya lo sabemos, pero estamos sobre ella, es sólida. Un meteorólogo alemán, Wehlenberg, en 1910, en 1915, tuvo la idea de la deriva continental, que se basaba en lo bien que casan las formas de Sudamérica con su plataforma continental aquí, en el marco, y África, y también Norteamérica con Europa Occidental, todas a la vez. Además, al ponerlas como si fueran piezas de rompecabezas, una junto a otra, se puede ir recortando papel y cubiernos, se podía ver que las rocas de un lado y las rocas de otro también se correspondían en edad de un lado a otro. Así que, con esta evidencia de lo bien que casan las costas y con otra evidencia que no voy a mencionar, que eran las señales que dejaron glaciales carotíferos en el hemisferio sur por este par de evidencias no voy a explicar la segunda, ven en el hemisferio que que los continentes parece que se han promovido. Esto se discutió muchísimo desde 1915 en los diez años siguientes y para 1928 la idea se rechazó, se tiró por la ventana porque no se podía, esto era increíble, literalmente increíble y ya se desechó la idea y durante diez o quince años o loco de esta idea nadie más se acordó de esto. De hecho, por ejemplo, en 1947 un tal Adams hizo una lista de grandes problemas irresueltos de la geografía y no citó el problema de la herida continental, no era un problema, simplemente no podía haber ocurrido porque no se podía concebir un mecanismo que lo pudiera llevar a cabo. ¿Quién va a mover un continente entero? Miles de kilómetros. Adams hizo, citó como problemas importantes irresueltos cuál es el origen de las cadenas montañosas que representan un acortamiento en la corteza porque se ven estratos que están levantados, no, entonces estratos que antes estaban horizontales están levantados, arrugados, formando una cordillera de plegamiento. No se entendía cómo podía tener lugar tanto acortamiento, cuál es el origen de las cuencas geosimilinales que son cuencas que tienen que ser muy profundas para poder acumular suficiente espesor de sedimentos para que luego cuando esos sedimentos se compriman puedan levantarse tanto. ¿Cuál es la causa de los volcáneos? ¿Cuál es la causa de los terremotos? ¿Por qué tiene la Tierra un campo magnético? ¿Qué temperaturas reina en el interior de la Tierra? Entonces, eran problemas en 1947 cuya solución no se sabía. bien, muy pronto, la Segunda Guerra murió fue por entonces también del 40 al 45 y durante la Guerra Mundial ya hubo se empezó a explorar el fondo del mar el fondo del Atlántico Norte sobre todo para tratar de encontrar donde se escondían o por donde iban los submarinos alemanes. se empezaron a hacer los primeros estudios de cuál es la topografía del fondo oceánico, del fondo marino y se empezaron a hacer también exploraciones del magnetismo de las rocas del fondo marino. Bueno, de hace mucho tiempo se sabe, los marinos han sabido que con la brújula se puede saber dónde está el norte porque la brújula se orienta dirigida con el norte de la brújula apuntando hacia el sur magnético de la Tierra la Tierra se comporta como un imán un imán enorme que está en su interior y cuyo sur y norte aproximadamente coinciden con el norte y sur geográficos. Pero no es un imán porque si fuera un imán como el interior de la Tierra está tan caliente eso se dedujo independientemente entonces un imán perdería su magnetismo esa alta temperatura así que si no es un imán tiene que ser la Tierra tiene que comportarse como un electroimán toda corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor y entonces debe haber corrientes eléctricas en el núcleo que gracias a que es hierro fundido el hierro es un metal es un conductor eso se coordina bastante bien bien es complicadísimo y este sigue siendo un problema muy serio muy serio exactamente como funciona la creación de ese campo ese electroimán sobre todo en el núcleo de la Tierra pero en fin lo que si se sabe es que está orientado aproximadamente norte-sur un pequeño ángulo de 11 grados y luego ahí se descubrieron en los años 50 a primeros de los años 1950 se descubrieron dos cosas muy importantes primero que la temperatura a que un imán pierde su magnetismo se llama la temperatura de Curie se calienta un imán y mucho antes de que el material se funda mucho antes de llegar a la fusión el material deja de ser magnético se encontró creo que lo encontraron investigadores japoneses que cuando se enfría un basalto el basalto es una lava que sale fundida de la Tierra a mil y pico grados de metílogos sale se enfría se solidifica se sigue enfriando y entonces adquiere un magnetismo que se llama un magnetismo muy débil pero medible un magnetismo que se llama magnetismo remanente que está dirigido igual que el campo magnético de la Tierra en ese sitio en ese punto dirigido apuntando hacia el norte e inclinado hacia abajo o hacia arriba más o menos según la latitud del sitio donde está ese basalto que se acaba de salir y enfriarse y solidificarse y magnetizarse el magnetismo remanente y la otra importantísima propiedad que se pudo ver es que si hay muchos basaltos de herades geológicas distintas uno que se ha que ha salido a la superficie hoy día otro que salió a la superficie hace 50 millones de años otro que salió a la superficie mucho antes otro que salió a la superficie mucho antes se puede ver que la polaridad del campo magnético de la Tierra según queda registrado en basaltos de distintas edades en un mismo continente se invierte en polaridad vamos a ver primero dos posibilidades muy importantes vamos a volver a la nuestra primera por ejemplo ah bueno primero una rápido estas son las temperaturas en el interior de la Tierra esta es la temperatura esta es la superficie mil grados dos mil grados tres mil grados cuatro mil y esto es la profundidad esto es la superficie y este es el centro de la Tierra seis mil cuatrocientos kilómetros y la temperatura la da a cada profundidad esta línea con tracitos verticales por ejemplo a tres mil kilómetros de profundidad a temperatura de alrededor de cuatro mil grados así que seguro que el interior está mucho más caliente de la temperatura de Curí y la Tierra y la Tierra no puede ser un imán permanente tiene que ser un electroimán así es como se orientaría así es como está orientado las líneas de campo magnético en la Tierra norte sur esto es una sección vertical esto es el Ecuador entonces el magnetismo remanente que atrapa este basalto que ha salido a la superficie está un poco cabeza abajo el magnetismo remanente estaría apuntando hacia arriba arriba y hacia el norte en el hemisferio sur pero estaría hacia abajo y también hacia el norte si el basalto hubiera estado por aquí y está tanto más inclinado hacia abajo a medida que nos acercamos a un basalto que estuviera en el porro sur en el porro este un basalto aquí también sería vertical pero sería hacia arriba esto es estoy hablando de la magnetización remanente que atrapa el basalto cuando se enfría por debajo de su punto de curina si no está claro díganmelo ¿cómo? entonces se vio esto ya lo vieron investigadores ingleses tomando el relevo de los japoneses y franceses y a finales de los para finales de los años cincuenta creo que finales de los años cincuenta se vio en los grandes basaltos del decano en el noroeste de la India una cantidad de basaltos de muchas edades se vio que los basaltos de edad jurásica que es 200 millones hace 200 millones de años aproximadamente la magnetización remanente apuntaba hacia arriba lo cual quiere decir que en ese tiempo la India estaba en el hemisferio sur luego envasado también de la India pero del cretácico 150 millones hace hace 150 millones de años más o menos también estaba en el hemisferio sur pero no tan bajo estaba a menor longitud más cerca del Ecuador en el terciario estaba muy cerca del Ecuador y a finales del terciario no había pasado a la visera y no aquí la magnetización era casi horizontal y hoy día la magnetización remanente de los basaltos cuaterrarios de la era cuaterraria que es donde estamos hoy día la magnetización apunta para abajo lo cual quiere decir que que es como está hoy en el hemisferio norte eso ya lo sabemos que está en el hemisferio norte muy bien así que esto de repente fue una evidencia más completamente independiente de las evidencias que había citado Hegel que en efecto la India se había movido había viajado miles de kilómetros prácticamente de sur al norte lo mismo ocurrido luego esto se hizo con muchos más basaltos de muchos más sitios se vio por ejemplo que para basaltos de norte de América esto es una vista de la tierra desde arriba del poro norte el poro norte está aquí en el centro esto es el pacífico y esto es el atlántico para basaltos de de norte América en el cámbrico el polo norte estaba aquí en el simuriano aquí y en el triásico aquí y hoy día está aquí y para basaltos de Europa pues en el cámbrico el polo estaba aquí el simuriano aquí el carbonífero el triásico y hoy día aquí por supuesto el polo el polo estaba en un solo sitio y para hacer combinar esta traza con esta otra hay que girar las dos trazas y los continentes también a esta posición y entonces así coinciden bastante bien y entonces norteamérica y Europa y Europa caen más o menos como por razones magnéticas del magnetismo nada más remanente caen tal como Wenger había supuesto que casaban también es decir que esto era una comprobación una verificación basada en el palo del magnetismo de la verificación continental esto no resolvía como era posible no 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 de ningún tipo de cómo cómo es posible mover continentes se habían movido los continentes por el mecanismo que fueran bien y este es luego de medir la edad por procedimientos radiactivos esto se lleva a cabo como laboratorio sobre muestras de basaltos se puede decir que un basalto tiene tal edad tal edad en millones de años y luego viendo si tiene una un magnetismo un magnetismo remanente como el de hoy día o invertido se ve que el magnetismo remanente se invierte cada millón o dos millones de años por lo menos en los últimos veinte o veinticinco millones de años de la historia de la Tierra que es muy poco tiempo relativamente a los que parezca muchísimo aunque sea muchísimo por ejemplo hoy día estamos aquí esto es la edad hacia atrás en millones de años millions of years es lo que quiere decir esta previatura hasta en los últimos tres cuartos de millón de años la polaridad del campo manérico terrestre ha sido la que es hoy día es decir con el sur magnético al lado del norte geográfico pero en el millón y tres cuartos anteriores es decir desde hace setecientos cincuenta mil a hace dos y medio dos millones y medio mejor dicho desde hace dos millones y medio a hace tres cuartos la polaridad representada aquí en blanco la normal se representa en negro y la opuesta la invertida se representa en blanco con unas cuantas unos cambios rápidos que no han durado muchísimo tiempo bueno aquí ha sido opuesta luego fue en el millón de años anterior fue normal en el millón y medio de años anterior fue opuesta y así sucesivamente el campo manérico de la tierra según que era registrado en basaltos sobre todo y en otras rocas seguro que sea un estigma otra razón más para que no pueda ser un imán permanente por cierto bien para entonces ya se he hablado de la exploración de los fondos submarinos se empezó a ver se descubrieron con el sonar se descubrieron que hay en el fondo de los océanos hay unas larguísimas larguísimas cordilleras que se levantan un par de kilómetros por encima de los planos de las llanuras anisales a la derecha e izquierda o a un lado y otro todo ello por debajo del nivel del mar y se descubrieron también que es un patrato cobalcina se descubrieron también profundísimas fosas vamos a esto es parte de lo que se descubrió por ejemplo esto es norteamérica esto es sudamérica aquí está el caribe y el golfo de méxico aquí está áfrica y europa occidental por el centro baja una gran cordillera se llama una dorsal la profundidad aquí en esta parte llana en esta parte llana es de unos 4 o 5 kilómetros la profundidad aquí en el centro de cordillera es de 2 kilómetros 3 y luego también se descubrieron fosas fosas siempre alabradas muy profundas de 10 kilómetros de profundidad este fue más o menos esquemáticamente esta red de dorsales atlánticas esta es la del Atlántico aquí se junta con esta que viene por aquí esta que le da la vuelta a África y que sube hasta el mar rojo por aquí el Golfo de Adén con Pérsico que está por aquí subiendo el Pacífico y entonces se divide en dos dorsales una que va al Golfo de California el mar de Cortés otra que va por la izquierda toda la tierra está surcada por esta red de dorsales luego están también fosas muy profundas en ciertos sitios que esto no muestra pero que veremos y luego se descubrió también esto en cuanto a la topografía del fondo del mar luego se descubrió también que hay grandes bandas paralelas de magnetización del fondo submarino de polaridad alternativamente normal e invertida normal e invertida este es un sitio en que se descubrió esto perdón esta es la costa de Estados Unidos el noroeste aquí está el estado de Washington aquí por aquí está la frontera con Canadá esto es el océano pacífico aquí a la izquierda esta es la isla de Vancouver y aquí se descubrió que aquí hay un trozo de dorsal y aquí hay otro trozo de dorsal topográfico y a derecha e izquierda en este proceso de dorsal se descubrieron estas bandas una banda negra la primera que hay aquí al lado de esta línea es una banda en el fondo del mar de magnetización como la de hoy es decir normal está negra la siguiente banda que es blanca es de magnetización exactamente opuesta la siguiente que es negra magnetización normal la siguiente que es blanca magnetización opuesta y lo mismo a la izquierda y lo mismo en esta dorsal a derecha e izquierda y lo mismo a derecha e izquierda de otras dorsal sobre todo en el Atlántico del norte y esto era un descubrimiento interesantísimo pero la gente investigadora se ve perplejos durante un tiempo para explicar no solo las características topográficas los sales y fosas y su posición sino estas bandas magnéticas esto ya lo mismo no hablo estoy hablando así normalmente como si los millones de años fueran semanas cientos de semanas y esto es una cosa a la que hay que acostumbrarse cuando se trabaja en geología la escala de tiempos es increíblemente enorme la tierra tiene una edad de 4.600 millones de años y no hay que darle vueltos a las otras es lo que es esta es una correlación de esas bandas magnéticas en el esto no sale aquí en el creo que esto es del Atlántico Norte Pacífico Norte y Pacífico Sur y se pueden ver el mismo el mismo se pueden correlacionar las bandas magnéticas del fondo del mar en muchos sitios por ejemplo estas estas dos de aquí pues están aquí están aquí a más o menos distancias similares no me acuerdo desde donde están contadas estas distancias en algún punto pero en fin este paquete de muchas inversiones normal invertida normal invertida de corta duración pues está repetido aquí y aquí en muchos océanos distintos es decir que todas sea cual sea la causa obedecen a la misma causa muy importante esto esto se se descubrió para para 1960 digamos aproximadamente o sea que la investigación geomagnética reveló un montón de detalles muy interesantes de todos modos sólo fue en 1962 cuando un profesor de una universidad Princeton University una universidad de Princeton resultó una idea que ya venía anteriormente pero que se había cuidado es la idea de que exista convención del manto y de la corteza pero como demostrar esta convención es porque hace pues calientan ustedes sopa de tomate con un fuego muy lento y bien extendido pues se calienta el fondo primero se hace un poco más ligero porque se dilata sube el tomate para arriba baja tomate frío sopa de tomate frío para abajo y él enseguida se el fluido el líquido se organiza en células en que sube el material caliente y baja el que no está tan caliente hasta que está todo caliente eso es convención y eso es lo que hace un material sobre todo un material líquido cuando hay que transmitir tanto calor que eso no puede hacerse por simple conducción simple conducción es lo que ocurre porque se pone una cuchara de metal en la sopa entonces el calor sube por la cuchara pero sin que la cuchara se mueve sube solo el calor la convención sube el material también con el calor a cuestas es un método más efectivo de transmitir calor la tierra está muy caliente por dentro está fría por fuera y por tanto hay un montón de calor que tiene que salir y esa sería la fuerza motriz de la convención pero tanto la corteza como el manto de la tierra son sólidos eso lo sabemos por ondas sísmicas por terremotos precisamente porque hay ondas de los terremotos que no se pueden propagar si la roca es si el material es líquido y si se propagan por el manto porque el manto es sólido son las ondas secundarias de los terremotos que son las más dañinas por cierto así que era una incógnita como puede estar el manto en convención pero sí existía esta idea y entonces al año siguiente de sacar esta idea el propio Hebs dijo en su artículo que esto era una expectación completamente pero al año siguiente este Veyer y Matthews los investigadores ingleses tuvieron una idea brillante ellos dijeron esto es la convención que una parte de la superficie una parte bastante gruesa de la superficie esto sería no sé cien kilómetros de grosor se mueven y se meten para abajo en ciertos sitios y van para arriba en otros la brillante idea de Veyer y Matthews fue combinar dos fenómenos uno que estaba muy claro que eran las inversiones del campo magnético que ya se sabía que el campo magnético sería invertir en dirección cada millón o dos millones de euros y el otro fenómeno que es el fenómeno de la convención que era especulativo combinar las dos cosas y decir las las inversiones de polaridad en tierra son la expresión temporal de lo que ha hecho el campo magnético pero las bandas magnéticas paralelas del fondo del océano son la expresión espacial si se piensa que el pasalto sale por las dorsales se extiende a derecha e izquierda o se abre se abre sitio empujando hacia los lados de lo que está allí ya anteriormente y se enfría y magnetiza de acuerdo con el campo magnético de la tierra en ese tiempo pero el pasalto que salga dos millones de años más tarde se va a manzar en sentido contrario porque se sabía que porque la polaridad se habría invertido ya entonces esto explicaba todo a la vez pero aún era una hipótesis aún había que demostrarla por razones con evidencia distinta de todo que se había utilizado para construir la hipótesis en todo caso si la hipótesis era era correcta y ahora veremos cómo se confirmó esta hipótesis entonces se podía deducir la velocidad de esa convención la velocidad de ese fenómeno de convención en que se basaba todo esto simplemente dividiendo la anchura de cada banda magnética del fondo del humano por el tiempo que duraba el periodo magnético de esa polaridad que es lo que teníamos en esa escala vertical así que es una banda que tenía treinta y cinco kilómetros de anchura dividido treinta y cinco por el millón y digamos y cuarto millones de años que duró ese tiempo de polaridad se podía deducir la velocidad de salida de más alto y movimiento hacia los lados y cuando se decía eso se saca dime velocidades depende de qué ciclos son siempre de unos pocos o varios centímetros por año por lo medio no quiere decir que sea totalmente continuo semana en semana sino dividiendo por lo menos sale a esta velocidad una doceba de centímetros por año o menos una cosa así esto es esencialmente lo que dijeron by de Náceres que por ejemplo en un agua salva lo que pasa es que sale a salto por aquí y empuja hacia los lados este fondo del mar y este fondo del mar en direcciones opuestas se abre sitio aquí hay otro trozo de rorsado como hay en el Atlántico y pues hace lo mismo ahora veremos lo importante que es esta zona que hay aquí esto es una zona de rorsado y en una zona donde haya una fosa una fosa submarina de gran profundidad como esta ahí dijeron by de Marcius lo que ocurre es que este fondo se dobla y se hunde por debajo de este otro de este otro de esta otra será una placa se hunde y precisamente por hundirse esto es lo que crea gran profundidad por ahí por eso es esto una 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 tiene se convierte en rocas metamórficas libera agua el agua hace todo este material más fácilmente fusible y por eso no tiene nada raro que aquí haya aguacanes precisamente porque esta placa se está metiendo en el bar también por el frotamiento y el la no lo contrario precisamente porque el movimiento de estas placas es de unos pocos centímetros por año pero no es continuo están los dos lados están pegados durante mucho tiempo claro se están deformando todo el resto se está moviendo y entonces un día se suelta se rompe aquello se vuelve a soldar en otra posición y entonces tiene lugar un desplazamiento que acumula toda la deformación de varios años o de varias docenas de años por eso los terremotos no se repiten todas las semanas se repiten solo de vez en cuando y estos puntos de aquí azules es donde se supone que deben ser los terremotos en efecto esto se comprueba luego posteriormente por sísmica también porque se puede ver que los focos de terremotos en este tipo de situación y en ese tipo de situación está Oaxaca y Centroamérica al sudeste de nosotros y un poco más arriba también por la costa pacífica del sudeste de México está exactamente en esta situación esto es Oaxaca y esto es el Pacífico la costa del Pacífico mejor dicho la litrosfera del Pacífico el fondo del Pacífico por eso hay que alcalde en México y por eso hay terremotos y estos terremotos son tanto más profundos cuanto más tierra dentro se está en una zona como esta bien la demostración de esta brillante idea de Vine y Magnes fue precisamente lo que ocurre en el pequeño lo que tiene que ocurrir en el intervalo el segmento entre una dorsal y otra puesto que esta está moviendo estos dos lados este hacia la derecha y este hacia la izquierda y lo mismo aquí este hacia la derecha este hacia la izquierda aquí desde B a B' pero no más allá tiene que haber este tipo de movimiento fíjense que esta flecha hacia la izquierda es lo contrario de lo que pensaríamos si creyéramos que este trozo ha sido desplazado desde aquí y hacia la derecha y a partir de B para la izquierda estos dos trozos van de la misma velocidad así que no necesitan resbalar uno con respecto al otro y lo mismo aquí así que sólo aquí está sólo aquí se pueden producir terremotos no a derecha de B' ni a la izquierda de B mientras que una falla de movimiento horizontal en tierra por ejemplo esta aquí hay una una sierra y aquí a otra y aquí hay una gran falla que ha desplazado este trozo estaba de aquí así que el movimiento ha sido hacia la derecha aquí este movimiento es el contrario de este y además aquí se pueden ver terremotos se pueden formar terremotos a todo lo largo no sólo en este segmento sino también más allá de B' y más acá de B entonces un canadiense Wilson dijo tiene que haber fallas si lo que dicen Vine y Matthews es correcto tiene que haber fallas que sean un poco raras que sean como esta que tienen un movimiento real que es el contrario al aparente y que además sólo se mueve sólo hay fricción entre este punto y este pero no más allá de ese segmento y eso inmediatamente se pudo comprobar también sísmicamente porque se lo compró porque se vio que sólo hay se producen terremotos en este segmento estas fallas que hay entre un extremo de un trozo de bursal y otro extremo de otro trozo de bursal y esto fue increíblemente bello fue una una confirmación fantástica de todo el trabajo que se había dicho paleomalmetismo geomalmetismo topografía submarina mucha gente este fue el broche que todos estos artículos fueron muy cortos muy pequeños muy inteligentes estas fallas que son las que conectan trozos de bursal las llamó Wilson su descubridor las llamó fallas transformantes y aquí tenemos un estupendo ejemplo aquí está Guajaja aquí está México aquí está Baja California aquí está California y aquí está Canadá aquí es donde estaba en esta bursal de aquí a derecha e izquierda que es la que hemos visto antes con esas franzas magnéticas a derecha e izquierda este trozo de bursal bien esto lo que muestra es que por aquí está la bursal del pacífico este que llega por aquí en varios trozos que están conectados este trocito de bursal la línea doble es una bursal submarina aquí está esta falla transformante y vean ustedes cuantos terremotos hay justamente ahí pero no aquí ni a la derecha solamente en ese periodo los puntos son terremotos considerables hay muchísimos aquí muchísimos en Oaxaca en todo el sud-oeste de México y estoy casi seguro que los que están más tierra dentro o estos de aquí son probablemente mucho más profundas porque se producen en se producen en esta placa que se está moviendo esta flecha no apunta hacia el hacia el este apunta un poco hacia el nordeste esta placa se está metiendo se está metiendo está avanzando hacia el nordeste está metiendo debajo de Oaxaca el sud-oeste de México volveremos a este dibujo creo aquí hay muy bueno otro detalle más dorsales y luego aquí es el último trocito de dorsal y el siguiente dorsal está aquí y hay una larguísima falla que conecta los dos esta es una gran falla transformante muy importante en Estados Unidos en California es la falla de San Pedro fue una una rotura de esa falla en San Francisco en 1906 que creó un terremoto enorme que luego provocó un incendio fue la gran catástrofe de San Francisco entonces vean entonces esta otra falla transformante por ejemplo llena de terremotos ahí mismo pero no más allá de los dos 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 bien esto es esto para 1970 para 1968 o 69 se pudo construir enseguida este mapa este mapa es el resumen de la teoría entera de las placas teóricas la teoría dice lo siguiente la superficie entera de la Tierra no nos olvidemos que esto es una superficie esférica aquí está puesta a plano consta de aproximadamente un gran ocena de placas de un grosor varias decenas de kilómetros digamos de 100 kilómetros más o menos más o menos 50 por ejemplo esta es la gran placa del Pacífico placa del Pacífico que se está moviendo sobre todo hacia el noroeste la placa entera hacia el noroeste luego aquí están las líneas más finas como esta por ejemplo son dorsales las líneas un poco más gruesas como esta de aquí y todas estas de aquí son fallas transformantes y luego estas líneas más gruesas con estos triangulitos son son zonas de convergencia las doce o trece placas se están todas moviendo en ciertos casos se forman se mueven una hacia la otra eso se llaman zonas de convergencia y estas zonas de aquí con los triangulitos son zonas de convergencia en otros casos se mueven se separan que es lo que ocurre entre las dorsales entre los pequenos dorsales esta placa de aquí se mueve hacia la derecha y esta de aquí se mueve hacia la izquierda y luego en las fallas de transformación como la falla de San Andrés o cualquier otra falla de transformación no se mueven ni no son ni convergentes ni divergentes son resbalan una respecto a la otra pero resbalan asaltos no de manera contínua están bien lubricados y esto es el resumen de la teoría de las placas esto explica la posición de volcanes toda esta placa de aquí que se llama la placa de Nazca se está metiendo debajo de Sudamérica del lado oeste y por eso hay ahí terremotos y volcanes los terremotos también serán como son aquí también serán más y más profundos a medida que se mete uno más tierra dentro hasta llegar a profundidades de bueno no sé de la inclinación de la placa aquí hay otra placa que se llama la placa Cocos una placa que está casi consumida que esta es la que se está metiendo debajo de Oaxaca del sur de México aquí la placa del Caribe por cierto en todos estos sitios donde existen estos triangulitos hay fosas son zonas de convergencia donde hay fosas otra zona de convergencia distinta es esta de la India en que no es una placa marina es una placa continental que contiene un continente aquí está la India que vino navegando desde 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 el hemisferio sur hasta donde está aquí y chocó con otro continente con otra placa que tiene un continente encima entonces por eso ninguna se murió entonces se comprime la India contra la parte sur de Asia y por eso aquí se crea el Himalaya pero como no se hunde nada no hay volcanes simplemente hay una mordiguera reveladísima que aún está subiendo el Himalaya aún está creciendo la India aún no ha parado de empujar hacia arriba esto es simplemente lo que ocurre durante un terremoto que ocurre si pintáramos esto es un mapa de una vista de pájaro si pintáramos una línea que cruza la traza de una falla y esta falla es una falla como la falla de San Andrés que se está moviendo lateralmente con el lado de la derecha hacia abajo y esta de la izquierda hacia arriba pues entonces esa línea blanca poco a poco empezaría a curvarse deformar algo y entonces un día se rompería esto esta parte se enderezaría esta se enderezaría también este sería el desplazamiento observado en el terreno se vería una fila de árboles aquí y otra fila de árboles aquí con la línea blanca desplazada unos metros eso es lo que ocurre en un terremoto se rompe la se rompe se rompe la rompa para decir terremotos es inútil se está moviendo todo hay fallas por todos los sitios luego hay fallas que no conocemos porque están enterradas un día se van a romper y entonces se producirá un terremoto lo mejor para protegerse de los terremotos no es esperar que alguien nos diga cuando van a tener de hogar lo mejor es mirar un mapa como hemos visto antes y ver donde se producen muchos terremotos donde se han producido muchos terremotos en los últimos 200 años aquí acuérdense ese mapa que hemos visto con tantos puntitos en este sur de México aquí seguro que van a tener muchos terremotos hace marzo hubo uno bastante grande que no sé si se sintió en Oaxaca pero que estuvo localizado creo que al oeste de Oaxaca en 1696 hubo uno muy gordo que derrumbó la catedral entonces hubo que construir otra nueva enseguida aquí en Oaxaca lo mejor es mirar un mapa y ver donde se producen muchos terremotos y entonces ya se sabe si se está en esa zona seguro que va a haber terremotos antes o después y es prepararse para ello prepararse para ello preparar educarse personalmente cívicamente cuidar la construcción ponerle tirantes de hierro a las casas sobre todo las casas pequeñas de esquina a esquina construyendo triángulos para evitar que se colapsen pisos unos encima de otros armar el cemento con tiras de hierro o de acero armar el adobe con cañas de la cru puestas en eso da muy buen resultado en edificios muy altos poner los edificios ponerle en la base muelles de suspensión o grandes bojas de caucho que acumulen poner un edificio muy alto encima de muelles de suspensión eso creo que lo hacen los nuevos holandeses hay muchas cosas que hay que hacer en construcción sobre todo cuidar donde se ponen hospitales y escuelas etc por ejemplo este es el terremoto del 20 de marzo de este año en San Juan de Peltraba 4 kilómetros al sur del río de mariscala no lejos de Oaxaca no sé dónde está eso en Turquía un mapa de Turquía hay una gran gran falla como la de San Andrés se llama la falla de Anatolia que es toda esta línea negra que hay aquí esto es lo mismo la mayor ampliación es esta gran falla de Anatolia aquí tuvo lugar un terremoto tremendo en 1939 que abarcó un desplazamiento de Asia hasta 6 metros 6 metros al lado de unos 300 kilómetros de falla entonces el lado norte de la falla se movió aquí estuvo el epicentro el lado norte se movió hacia la derecha y el sur hacia la izquierda así que el sur puso la presión en todo este terreno que había aquí la izquierda así que muy poco después tuvo lugar en 1942 aquí en el 43 otro muy grande esto en el 44 51 57 67 se iban cada uno hacía más probable el siguiente unos años más tarde así que si se hubiera tenido todo esto enfrente los turcos hubieran podido deducir que 10, 15, 20 años luego esto iba a tener lugar otro terremoto en efecto un lugar muy gordo creo que en los años 90 si se tiene este tipo de información es decir la información en el espacio y en el tiempo se puede prever un poco mejor la probabilidad de que suceda otro terremoto en la zona de una falla muy conocida luego están los terremotos que tienen lugar en fallas que no son conocidas en absoluto de hecho el terremoto nos revela que hay una falla es decir la estadística que hacen los seismólogos es muy importante estos son todos los terremotos que han tenido lugar en California desde 1769 hasta 2000 y el tamaño nos da la magnitud bien se puede ver por ejemplo esta es la falla de San Andrés que hay muchos terremotos que han tenido lugar aquí pero en este trozo de falla no ha tenido lugar ningún terremoto en 300 años nadie sabe por qué construcción este es el gran terremoto en Ciudad de México en 1985 estos son los sitios en Ciudad de México donde hubo mucho daño a edificios y están todos ellos en esta zona a la derecha de esta línea de puntos gruesos que es la zona de sedimentos poco consolidados esto es donde estaba el lago de Tenochtitlán que es Texcoco perdón Texcoco mientras que edificios fuera de esa zona no fueron engañados construir en zonas con sedimentos no consolidados es muy peligroso eso amplifica la 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 amplitud de las ondas sísmicas y hace mucho más fácil el derrumbamiento de casas con los volcanes con los volcanes pasa lo mismo la teoría de placas nos da una idea de donde se van a producir volcanes este es un mapa de los volcanes más importantes del mundo están aquí en ciertos sitios hay algunos como estos de aquí en la mitad del Pacífico en medio del Pacífico las Islas Hawaii que esas están en medio centro en el centro de una placa no están en el límite con nada estos son otro tipo de volcanes que vienen desde debajo de las placas desde mucha más profundidad el problema más el peligro más grave del volcanismo son los volcanes precisamente que se forman encima de una cuaca que se hunde debajo de otra zonas de se llaman zonas de subducción como esta y este es el problema este es el peligro más enorme lo que se llama un flujo piroclástico esto es un volcán y esto es una enorme nube de ceniza volcánica estos volcanes son explosivos los que están en zonas de encima de zonas de subducción son volcanes explosivos que produce mucha ceniza son partículas pequeñas y partículas del tamaño de un guisante o mayores una nuez o mayores entonces esto con gases calientes de la evolución a cientos de grados super calientes forman un fluido en el cual pueden flotar trozos de roca mayores viene puesta abajo a velocidades de 100 kilómetros por hora a cientos de grados antiguos bueno si esto pasa por encima de un pueblo Chambusca tuesta el pueblo en 15 segundos esto lo ocurrió en Pompeya se me ha olvidado 60 años 60 después de Cristo o algo así peligrosísimo este es uno fotografiado no hace mucho tiempo en el volcán mayor en Filipinas y este es otro fotografiado en el este viene hacia nosotros aquí hay un auto tratando de escapar a toda prisma en el volcán Uncen de Japón muy bien muchas gracias esto es todo lo que hay aquí bueno ya que aprendimos que somos una sopa de tomate hirviendo este podemos preguntar más cosas entonces quisiera yo pedirle al público cualquier duda cosas contribuciones por favor muy buenas noches entre usted y nosotros hay una fuente recubierta con occidente que es esta volcánica pero esto no viene de Oaxaca esto viene del centro del país esto viene de los volcanes que forman un eje y lo comento porque este eje volcánico que atraviesa nuestro país de Oriente a Poniente desde el Golfo de México hasta el Oceano Pacífico no parece estar alineado con lo que usted mostró en su gráfica de las placas es decir la zona de subducción entre la placa de Pocos y la placa norteamericana corre de noroeste a sureste mientras que el eje volcánico corre de este a oeste un desvace entonces la pregunta es ¿es esto como el caso de Hawái la zona de volcánico más profundo? ¿qué está pasando? ¿por qué no pareciera corresponder con lo que usted explicó? y lo menciono también porque me llamó la atención en su gráfica que la placa de Pocos sea la más pequeña de todas las que usted nos mostró y eso pues llama la atención porque es pequeña ¿qué implicación puede tener esta disparidad en las naciones y esta ubicación nuestra peculiar en este lugar del mundo? quisiera también preguntarle y perdón que parece que las preguntas van relacionadas una con otra ¿qué es lo que mueve las placas? usted nos ha mostrado muy eloquentemente cuál fue la secuencia de los movimientos que nos llevó a inferir que efectivamente se han ido desplazando los componentes pero ¿qué es lo que está moviendo ese movimiento? entiendo que hay de alguna forma influencia en núcleo líquido ¿qué es lo que origina? ¿por qué se localiza especialmente a lo largo del tiempo? y finalmente usted mostró al principio que el centro del núcleo es sólido y eso es muy muy interesante porque es sólido si allí es donde está entendemos la temperatura más alta y también la temperatura más alta voy a quejar por la fuerza motriz la fuerza motriz es el flujo de calor de delta fuera eso es lo que mueve todo supuestamente eso es lo que mueve todo bien otra pregunta es ¿por qué la placa de cocos es tan pequeña y otras tan grandes? este es el estado presente debía haber una serie de mapas que he pasado rápidamente la placa de cocos es pequeña antes era más grande pero se está consumiendo ya sólo queda poco eso no quiere decir que siempre haya sido pequeña y dentro del futuro próximo geológico puede que desaparezca completamente porque incluso la dorsal donde nace la placa de cocos la placa de cocos está mucho más más adentro que donde está la fosa la semente para abajo incluso la dorsal se puede quedar se puede quedar escondida debajo debajo de la placa norteamericana o sea que el tamaño depende del momento en que el momento geológico en que en que miremos la distribución de placa por qué la línea de volcánez no lo sé no sé por qué la línea de volcánez está orientada no del noroeste al sudeste como pareciera deducirse de esto sino como es por ejemplo como los Andes está más o menos a lo largo de la solución sino perpendicularmente no lo sé gracias usted nos decía es como las células de copia la pregunta es por qué se mantienen los límites donde están hoy día el material sólido que es el mando el núcleo está demasiado profundo el núcleo no tiene nada que ver con esto excepto está muy caliente y de ahí viene mucho calor pero lo que está en convención es material sólido no es material fundido y el problema entonces hay células de convención muy lentas que están como al calentar tomate se mantienen en el mismo sitio se pueden ver si con un fuego muy bajo una placa de hierro de cerámica para que difunda el calor uniformo se puede ver que las células de convención no se mueven se ve que suben y se ve que baja por otro lado hay un cambio de color del tomate en la sopa del tomate no se mueve está en el mismo sitio se mueven verticalmente hay varios de un tamaño combinado con el espesor de tomate que hay o de líquido denso que de todos modos de vez en cuando cambian esas deben cambiar estas cosas cambiar micrófonos y ahí hay una pregunta buenas noches soy profesor de Coma y hay una teoría de la falla de transformante de clario la falla de transformante de clario sin polar en pieza tiene un choque que ver con el volcán entonces de ahí viene todo ese museo comercial y al final tenemos los tú si las que se están haciendo la integración porque en Huacán no es todo de luz claro eso es un poco más este que se le explica gracias ahora otra pregunta cualquier persona puede preguntar si tiene menos de un teatro o sea estoy gritando de animar a los muchachos jóvenes a preguntar tenemos aquí una pregunta ¿verdad? en realidad son tres pero dos o más así como con ver mitos como por ejemplo he oído muchas personas que dicen que la intensidad de los terremotos depende de la distancia temporal de cada uno de ellos o sea que si se ve un terremoto muy fuerte es mejor que se ve más chico para que los que no puedan devaluarse ¿eso es cierto? y la semana que un día es bueno que tú pensabas así pero es demasiado aventurado estar seguro de ello lo mejor es tener buena información de qué terremotos ha ocurrido dónde encima hay hay un día software muy bueno que permite ver un poco aceleradamente dónde salir terremotos respecto a una falla en tres dimensiones perspectiva y se puede ver si hay una sucesión en el espacio y en el tiempo o sea esa gran falla perspectiva y eso es muy interesante porque se resulta que hay varios que están que se están moviendo hacia una dirección o otra para para prever que van a ser más allá o más allá no tengo otra pregunta es este esta vez las teorías placas catatónicas no sabían que era tan pobre se habían 40 años de haberse creado una teoría de este tipo entonces ¿cómo es que se ha aceptado una teoría tan rápida como se ha aceptado tan rápida pues porque pronósticos hechos sobre la base de la hipótesis de Bay un pronóstico un pronóstico era que tenía que existir tipo de falla por un movimiento contrario a la frente que es lo que se llamó fallas que tenía que existir fallas de ese tipo ligando extremos de los alos y eso se concordó independientemente porque se vio que con los terremotos se puede decir así si el movimiento fue así o si el movimiento fue así es un sentido como verificar una predicción hecha sobre una base de la hipótesis y el acción así que eso fue fundamental y luego ha habido muchos más estudios del tipo de ediciones en bancarias el tipo de ediciones que ya tiene más que ver con si son esposas o no por ejemplo las ediciones de Hawái nunca son expulsivas porque son de maté que es tan profundo que no es suficientemente silice para que la lava sea tan viscosa en volcanes que se producen encima de zonas de extrusión el volcanismo tiene que ser más silice por tanto mucho más viscosa por tanto la lava no puede fluir entonces o bien explotan o bien construiden volcanes típicos del periodo círculo pacífico que tienen una lejera concavidad de Maunfuchi muchos de los volcanes de la química la situación todo va junto y eso somos expulsivos mucho peligro Hawái no hay no peligro vamos sí 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 veo qué bueno tenemos preguntas es lo que tenemos aquí está muchachita y después tú ¿qué cambios en la Tierra cuando se cambia el campo más 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 polaridad ¿qué cambios en la Tierra cuando se cambia la polaridad cuando la polaridad cambia ¿qué cambios físicos hay en la Tierra? que yo sepa todo es como si cambiara un humano y se pusiera así te vas a Nueva York y te miras en Buenos Aires yo tengo bueno yo no soy tan joven pero voy al sentido problemático lo digo en mi claro que no hay manera de decir un sismo no hay manera de decir que puede haber un terremoto más que porque yo estoy colocado en una área si es mi campo y dependiendo del número de movimientos sísmicos que hay en este plano no hay manera de decir un sismo un terremoto no hay manera de decir un sismo un terremoto si lo que no quiere es saber si va a ser el lunes a las 3 de la tarde el 17 de diciembre próximo o el año siguiente la pregunta va porque por ejemplo en la Ciudad de México hay una alarma sísmica hay un brancion alarma en la que si el terremoto empieza el tiempo en que tarda en viajar la oja sísmica nos avisa nos permite preparar un paseo eso es correcto y ¿cómo se hace eso? yo no soy sismólogo pero es muy fácil se sabe en línea a qué velocidad se propagan las ondas sísmicas que todo el terremoto producen hay sobre todo dos tipos de ondas ondas primarias que son ondas de compresión que son las más rápidas que viajan 6 o 7 kilómetros por segundo y luego se producen también al mismo tiempo ondas secundarias que son ondas transversales ondas de cizallamiento que se propagan a 5 así kilómetros por segundo las primeras que llegan a un a un observatorio que está a mil kilómetros por ejemplo son las primarias que viajan más rápidamente y las segundas son las de cizallamiento que llegan más tarde y llegan por tanto más tarde cuanto más lejos está el sitio con diferencia de velocidades así que al llegar las ondas primarias que son las que hacen menos daño las primeras aún la ciudad de México por ejemplo si es un terreno que se ha originado aquí ya se sabe que las secundarias van a llegar varios segundos más tarde o incluso minutos más tarde ya se pueden preparar para las secundarias yo creía que usted se refería a predecir cuando en el futuro va a tener un terremoto considerable en el área de Bahámen por ejemplo pero si es uno que acaba de ocurrir es tiempo uno tiene uno tiene a varios cientos de kilómetros de distancia uno tiene minutos o un minuto para prepararse para cuando venga la onda secundaria que es la probablemente la más dañina la más y las réplicas pues entrar a continuación la siguiente la siguiente semana o incluso algunas réplicas que son réplicas que son bien grandes pero en fin las réplicas pues es imposible que yo sepa es imposible predecirlas pero van a ocurrir pronto en las semanas o días o semanas o incluso meses sin entonces un terremoto bueno yo tengo dos preguntas muy bien estaba yo viendo que al momento en el que se armó por primera vez la teoría de las placas tectónicas los continentes embonaban de cierta manera pero no con una exactitud que se pudiera apreciar y después estaba yo viendo la manera en que se alteran las fallas como convergen dos placas tectónicas y después en unas partes se deforman entonces mi duda es se puede aparte de que las placas se muevan podemos decir que se están deformando también en este proceso si se están deformando interiormente las placas funcionan de manera bastante rígida pero sobre todo en la base de esos 50 o 100 kilómetros de grosor que es lo que se piensa que una placa que cada placa tiene de grosor en la base puede haber pequeños puntos de fusión que no sean sólidos no estoy contestando la pregunta bien si se pueden deformar las cuartas la teoría de las placas supone que las placas son bastante rígidas y que todo tiene lugar en los bordes en los contactos con las placas vecinas o bien contactos de divergencia un adorsal contactos de convergencia o bien contactos de fallas transformantes de movimiento horizontal más o menos pero suponer que las placas son perfectamente rígidas seguro que no es cierto ok entonces la segunda pregunta era derivado de este deformamiento de las placas mi duda también era podría ser que en un futuro o sea no muy próximo pero en unos no sé millones de años así como estaba diciendo usted que una de las placas se está metiendo debajo de otra y con el riesgo de desaparecer podríamos suponer de esta manera que después surgiera como una o más placas nuevas que intervinieran con las demás por supuesto en un sentido diferente si, 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 claro si por ejemplo por ejemplo en el en el punto que se junta el mar rojo el mar rojo luego hacia la derecha el bolso de Persia y hacia abajo casi norte-sur el lo que se llama el East African Refish Refish el el valle el valle de de África Oriental pasa por Kenia en ese una especie de triángulo de migraciones ese puede ser un punto en que esté empezando a nacer hay un abombamiento de la corteza entera se ha partido en esas tres direcciones y puede ser el comienzo de una nueva dorsal pero para el futuro no lo sé pero si, si lo que tenemos hoy día es simplemente el ciclo de tectónica de placas de los últimos doscientos cincuenta o trescientos millones de años todo eso tuvo lugar esto es como se sube estaba hace doscientos millones de años todos los continentes estamos todos juntos hace doscientos millones de años más atrás no se sabe o sea el ciclo que estamos ahora empezó hace doscientos millones de años nada más es muchísimo tiempo pero es un poco tiempo comparado con lo que hubo anteriormente bueno pues este gran continente que se llamaba Vangela llamamos Vangela se empezó a partir primero se partió por aquí así que ciento ochenta millones hace ciento ochenta millones de años empezó a separarse por aquí y este de aquí es el sur de Europa y esto es África pero África y Sudamérica formaban una unidad y Norteamérica y Eurasia también formaban una unidad hace sólo ciento treinta y cinco millones de años se empezó a partir vamos a ver que empezó a pasar por nada bueno la India ya empieza a subir hacia el norte esto es la India y esto es probablemente Australia que se está empezando a despegar de Antártida pero Sudamérica y Asia aún están formando una unidad y sólo fue hace sesenta y cinco millones de años cuando ya se están separando estos dos o sea que las platas cambian nació Estadursal Estadursal aún no existía o sea que lo que debió ocurrir aquí es que empezó a ver algún volcán por aquí algún volcanismo y empezó a formarse una supongo una nueva corriente de convención aquí debajo y empezó a partir esto y esto empezó a descorrerse casi como una cremallera etcétera o sea que todo esto está cambiando aquí esta proyecta como van a ser las cosas tiene de cien millones de años ¿qué ocurre aquí? pues ah claro aquí esta es el valle de África Oriental y aquí se está empezando a romper la roja África en esta pequeña parte y el resto este es el pulpo del que yo hablaba antes el Mar Rojo el valle de África Oriental y el Golfo Perso en estas tres direcciones formando una estrella de tres montas ¿ya? ese puede que esté naciendo una nueva rotuna una nueva plática esta pequeñanza de vida Australia se moverá mucho más hacia el norte esa es la eso es lo que nos dice este coronel se da a meter contra Nueva Guinea las Filipinas sudeste de Asia hace ¿cuánto? ¿hace cuánto? no, no, no el hombre apareció hace menos de un millón de años el hombre apareció hace 250 mil años o 500 mil años hace 50 mil años voy a pedir una nueva ¿sí? porque creo que mucha gente que quiere preguntar voy a cambiar de zona no por importancia voy a preferir a este muchacho bueno mi nombre es Ángel le digo la biografía de la escuela de ciencia mi pregunta sería sobre la origen de los contundentes hay una hipótesis sobre un antiguo contundente llamado Oaxaca que nació junto a la herencia ¿qué tan posible podría ser esta hipótesis? ¿viste no? otra vez bueno hay una hipótesis sobre un antiguo continente llamado Oaxaca que nació junto a la herencia ¿qué tan posible podría ser esta hipótesis? no lo sé no lo sé lo siento aquí hay otra pregunta ¿dónde estaba ese continente? ¿dónde se soporta? ¿dónde se dice que estaba? ah no lo sé ¿cómo? bueno en Oaxaca tenemos rocas muy antiguas de 36 millones de años o sea de la precámbrica se supone que eso es de Triasco perdón es Jurásico Precásico de Triasco cuando comenzó el continente parte de la desgregacia entonces Hernando Ortega de la UNA ha hecho unos trabajos sobre ese continente en las casas muy antiguas de Oaxaca entonces si le hacen a UNA van a checar ahí la información y sale automáticamente la información gracias pues un momento antes de que haga otra pregunta quería decir algo sobre la prevención de terremotos si alguien viene y nos dice en enero o próximo va a haber un terremoto muy serio a menos de 100 kilómetros de Oaxaca no vale la pena hacerle mucho crédito a eso a una próstica así si no hay terremoto en enero al año que viene pues ese nuevo método de que debería desperditar y si sí hay un terremoto en enero del año que viene cuando nos dice nos dice el colectivo tampoco vale mucho esa esa predicción porque haya por un explicador no ya sabemos que el terremoto es muy probable en estas horas así que lo mejor es con los ticos que pretenden ser muy exactos lo mejor es no dar gran crédito lo mejor es mirar un álbum y ver si se está en la zonasística o no eso es gigante eso va de mucho más eso va de mucho más ¿no? ¿no está más? en el núcleo exterior y ese sí que está líquido está fundido a enorme temperatura y es de lluvia así que si el campo magnético ahí es donde se crea el campo magnético del resto del núcleo debe haber corrientes eléctricas de eso debe funcionar que allí sí que es mucho más fácil que haya corrientes porque es líquido y la combinación de movimiento y alguna corriente termoeléctrica puede producir un campo magnético el movimiento de un conductor en un campo magnético produce una corriente eléctrica y la corriente eléctrica es un campo magnético no tengo idea pero la única posibilidad es que el núcleo exterior funciona en un campo dinámico autoestrante que es lo que ocurre en centrados de producción eléctrica de una propina que mueve un conductor en un campo magnético que está producido por parte de la inducción que sale del conductor por el principio de inducción electromagnética esto es complicadísimo y el turismo y eso es todo lo que se obtuve de decir yo vamos a satisfacer otras dudas no nos vamos a extender muchísimo en tiempo pero vamos a aceptar unas cuantas preguntas más me voy aquí por zona geográfica no nos vamos 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 digamos sobre nuestra señal sobre nuestra sobre la cuestión de placa de caribe que estamos dentro de la placa caribe la cuestión como se dice las placas que estamos en la placa de copos están solucionando sobre el abajo del caribe la placa caribe entonces la placa del placa de copos ya casi explicó mientras que sale como es la que se está uniendo simplemente por la densidad de las rocas subyacero que estamos haciendo estamos entrando la cuestión es esta la pregunta es esta nosotros aquí en Guajá hay hubo pulgarismo intenso para el terciario o quizás antes del terciario pero pasa en el terciario en todo hubo un pulgarismo todas esas áreas están abiertas por cenizas volcánicas por todas la variedad que hay de rocas volcánicas entonces pero actualmente no tenemos pulgarismo o sea si estamos precisamente en donde la placa está completamente por sus necesidades completamente tiende a ser cada vez más pequeñe entonces la cuestión sería que por un día salga que hubiera un vulgarismo es que activara que pudiera contentar por el ingenio sería un remoto con la cosa usted que piensa no me 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 seguro no sé que el organismo por toda esta zona no se ha extinguido y a lo mejor podría reanudarse yo creo que el único problema es que nuestra escala de cien dos humanos de cien años de cincuenta años y eso es una fracción de cincuenta geológica de cincuenta es decir que el hecho de que no haya habido volcanes en los antiguos cien mil años por ejemplo que sí los antiguos en medio de hecho creo que fue el volcán parintín que se nació en los años cuarenta algo así así de repente perdió un campo y cualquier día como decía el acerón supongo yo en cualquier división de cien esto es una zona volcán que hay aquí en San Cabo quiero decir todo el oeste el centro de México no es que están los volcanes de la ciudad de México como el Tépez la situación localizada y la de la mariputina yo no compongo la geografía de México en absoluto pero esta es una zona volcánica y de terremotos que afectan la terremotos que de la casualidad que en los últimos dos o tres décadas no hay tiempo enorme que a lo mejor si no lo vieron ¿qué es lo que está? Voy a preguntar otra pregunta estaba yo nada más viendo que este movimiento dice 200 millones de años quiero recordar que la tierra tiene 4.500 millones de años Maestro Bernardo la comunidad de Baja de Baja es la más cordial de mi vida yo por tu parte lo quiero felicitar por entrar en tu disposición dos preguntas una es cierto que desde Mérida y Ucacar hasta encenada a Baja de California pasa la valla de San de Andrés y precisamente pasa aquí en la calle de la Independencia ese es uno la otra es cierto que va a desaparecer la costa de Oaxaca de Oaxaca no no por En la costa de Oaxaca, no la que se ve llenando. En la costa de Oaxaca, vamos a ver, lo que sí ocurrirá dentro de este encuentro, para dentro, cuando vieras de año, no sé, es aquí. El lado oeste de California se habrá ido a la zona. El lado oeste de California estará mucho más arriba de lo que está hoy. Eso sí, el lado oeste de California, el lado oeste de la falla de San Andrés, y baja California, baja California, el lado oeste de la falla de San Andrés, mucho, mucho más arriba de lo que está hoy. Por ejemplo, 50 millones de años, digamos, a 10 centímetros por año, pues, son 500 millones de centímetros. que son 500 millones de centímetros. Son 5.000 o 500 kilómetros. Ya. O sea, baja California y al oeste de California. Estimadísimo público. Sí, yo sé que hay preguntas, pero las vamos a contestar mañana. Porque mañana vamos a continuar con un tema distinto, pero obviamente relacionado. Y, este, como es la luta del día, pues, podemos quedarnos mucho más tiempo. Me da mucho gusto que haya muchas preguntas, es parte de la idea. Y, este, los invito a la conferencia de mañana, aquí mismo, a las 12 del día. Ahora, bueno, quiero agradecer muchísimo la presencia del doctor. Creo que aprendimos mucho. Aplausos. 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 Aplausos.